Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblia es Andrés Cubieto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Qué Buena Pregunta de R.C. Sproul. La pregunta que vamos a estar tratando en este día junto con la respuesta que el Dr. Sproul nos dará en la siguiente. Recientemente adquirí una Biblia, la Biblia viviente, adaptada para las lecturas bíblicas diarias. Esta versión me ha parecido muy agradable y detesto cuando se acaba la lectura del día. ¿Hay razones para desconfiar de esta versión? Bueno, pues a ver el Dr. Sproul que nos responde. Dice así, pareciera que cada vez que aparece una nueva traducción de la Biblia en las librerías, hay cierto grado de controversia ante su aparición. La gente tiende a preferir una traducción probada y aprobada. La primera traducción de la Biblia desde los idiomas originales al vernáculo llegó a ser un asunto tan polémico que los que se atrevieron a traducir la Biblia en alemán, al inglés o a otros idiomas fueron en muchos casos ejecutados. Por muchos años la versión inglesa autorizada fue la King James. Cuando apareció una traducción más actual como la versión estándar revisada, hubo un tremendo grito de protesta contra ella. Esta protesta continúa hasta hoy por parte de quienes prefieren la edición de King James. Hay básicamente dos razones por las cuales tenemos esta proliferación de nuevas traducciones. Una es que en el siglo XX hemos experimentado una explosión del conocimiento y la información sobre la antigua lexicografía o el significado de las palabras. Ha habido tantos descubrimientos que han arrojado luz sobre el significado preciso de las palabras hebreas y griegas que nuestra capacidad para traducir los documentos originales con precisión se ha incrementado notablemente. Cuando esto sucede, se requiere una nueva traducción. Cuando traducimos un documento de un idioma a otro, corremos el riesgo de perder parte de la precisión que hay en el original. Cada vez que aumentamos nuestro dominio del original, queremos reflejarlo en la próxima edición de nuestra traducción. En segundo lugar, hemos descubierto muchos más textos del Nuevo Testamento griego y para ser franco, los manuscritos griegos a partir de los cuales se introdujo la versión King James no eran los mejores. Desde que se introdujo la versión King James por primera vez, hemos progresado mucho en reconstruir los manuscritos originales de la Biblia y a esa es otra razón para una actualización. Hay una razón más, y es que el lenguaje cambia y las palabras que una vez significaron una cosa en una cultura, ahora significan otra. Por ejemplo, la palabra gay, entre paréntesis homosexual, significaba alegre, hace 20 años, no es eso lo que significa ahora. Por ejemplo, la palabra cute, entre paréntesis lindo, significaba patizambo, hace 200 años, no es eso lo que significa ahora. Las palabras experimentan una evolución y eso debe reflejarse en nuevas traducciones. Algunas tratan de ser muy precisas, palabra por palabra, mientras otras brindan una paráfrasis. Considero a Living Bible como un intento de simplificar y de hablar en términos corrientes. La gente la considera una deliciosa ayuda. Yo no la recomendaría como la versión más estrictamente exacta para un estudio técnico cuidadoso, pero en su propósito de simplificar el frecuentemente enigmático mensaje de la Escritura, creo que ha hecho un excelente servicio al pueblo de Dios. Bueno, pues aquí tiene la respuesta y sobre esta Biblia, ¿verdad? Así que, bueno, el que tenga esta Biblia, que es la Biblia viviente, pues nada, ya sabe, él le da, no es que sea de las mejores traducciones, pero que como un recurso para... como es aquí, para simplificar y para tener una mejor comprensión, bueno, pues más o menos, que no son de las que el hermano estaría, digamos que apoyando, ¿no?, para tenerla. Pero bueno, eso ya va a nivel personal cada uno, ¿no? En fin, la siguiente pregunta, junto con la siguiente respuesta que nos dará la siguiente semana, si Dios lo permite, es, ¿reclama la Biblia autoridad sobre la vida de un creyente? ¿También? ¿Reclama la Biblia autoridad sobre la vida de un creyente? Bueno, pues estaremos mirando a ver qué le responde el doctor Sproul. Como siempre, un saludo muy fuerte desde España, que Dios lo bendiga y muchas bendiciones.